Bienvenidos una vez más a mi canal Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy con mi mejor amiga Y con mi hermana Como no la conocen, ella se llama Laura Y bueno, mi mejor amiga María Y hoy vamos a hacer el tag de la mejor amiga más reto Así que la idea consiste en que Bueno, mi hermana nos va a hacer preguntas En las cuales tenemos que responder una Y quien responda mal o simplemente no responda Se toma una cucharada de vainilla Así que, vamos La primera pregunta es ¿Cuándo se conocieron? En sexto grado En sexto y por una amiga En sexto y por una amiga ¿Desde siempre se llevaron bien? No ¿Por qué? Pensábamos cosas diferentes una de la otra El color favorito de la otra El rosado y el azul Te mato, literal El rosado lo odio Sí Cucharada de vainilla ¡Uy! ¡Uy! ¡Así que creer! ¡Ja ja ja ja! Ok Y su color favorito es el negro Toma, esta persona es Ok, ¿cuál es tu color favorito? El... El azul y el morado Y el tuyo ¿Cuál era el azul? Pero si no dije Pero los dos lo hiciste primero Yo hiciste dos Sería de con las babas tuyas Se cayó al piso Ah no, y aparte Se cayó al piso Toma esa, guate Asco Cumpleaños a la otra Primero octubre Este, 29 de febrero Animal favorito de la otra Caballo o el delfín What the fuck o sea El caballo o el delfín El perro Ah, el perro El mío No, dije el perro No, claro que sí ¿Cuál es el mío? El perro No ¿Y Vivi? Bueno, pero eso no quiere decir que sea mi animal favorito Ah no, ¿y cuál es mi animal favorito? El caballo, toma Nunca lo has dicho tú, el animal favorito es el perro Dios mío, siempre dibujo caballitos, o sea ¡Qué mentira! No, porque yo decía que era por cada un cuadro mío, no es un caballo Claro que no No, no Toma tu guate, anda No, tú No, yo lo dije bien Claro que no Yo dije el perro, ¿estabas buen? ¡Buen! 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 Perdón, ¿tenido una pelea? ¡Ay! ¡Cuántas dos! ¿Cuántas dos? ¿Cuántas dos? ¿Cuántas dos? ¿Cuántas dos? ¿Cuántas dos? ¿Cuántas dos? Yo creo que cuando llegó, no voy a decir el nombre es cuando llegó a esta persona Ajá, ajá, cuando llegó a ella Creo que hacía la peor Sí, es que Marian me dejó por ella y entonces después hay que regresar Eso es mentira ¿Ella? Y yo, sí Ella hablaba mal de mí, ella hablaba mal de mí con ella No, no, ella hablaba mal de mí con la otra y con la otra y entonces después a mí me vinieron con el chisme de que ella hablaba mal de mí Bueno, este chisme de que estaba doy a que ella es malo porque o sea, todo era mentira ¡Ella hablaba mal de mí con la otra amiga! ¡Eso es mentira! ¡Aaah! Ajá, la otra Los aspectos positivos en la otra Eeeeh... Chao Este... ¡Tompí! Bueno Que es carismática y el puntal Ok, que eres graciosa y cariñosa En sus momentos, a veces le da la locura Claro que no hay que decir cariñosa Un aspecto negativo de la otra ¿Uno? ¿Nada más uno? ¿Es otro? ¿Qué dije? Ja, ja, ja Eeeeh... Pitona Que se malhumora demasiado rápido ¿Se quiere? Sí ¿Creen que soy...? Esa creo que ha sido la pregunta más estúpida si se supone que somos mejores a mí A lo mejor a mí no se sirven mal No lo sé No las conozco No las conozco ¡Eeeeh! El postre favorito Sabes que ninguno de los dos lo vamos a adivinar Yo creo que sé cuál es el tuyo Yo creo que sé cuál es el tuyo ¿Cuál? No sé, pero primero díselo a tu hermana para estar segura Lo díselo El chocolate ¿Cuál era? La tartaleta de fresa No es el que sí No es el que sí Aniana, no lo como ¿Por eso? Tu mamá me brindó Sí ¿Por eso? Estás descartando todos los postres Pero no, pero eso es trampa Ya hayas hecho un montón Creo que no, dije no es No es Ay, pero ¿qué trajo con esta niña? También vamos a hacer de preguntas No, déjela ¿La torta de vainilla? No Y deja de desafiarle, Veruca No me estás enviando nada No, porque ahí tengo... ¡El helado! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¿La bebida favorita? Ay, Karen ¿Pero es que tú te buscaste una preguntita? No, no, no ¿La colita? ¿La bebida favorita? ¿La colita? No 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 Las bebidas favoritas No Este... Coca-Cola 4 veces Hagamos algo Hagamos algo Si las dos nos equivocamos No tomamos nada Pero si una se equivocan ¡Se! ¡Se! Volvió a sentir el sabor en mi boca, ¿sabes? Quedando Sobrenombre Nan Ari Segundo nombre Ay, Dios El segundo nombre es el segundo nombre O sea que lo tienes que decir completo Ella es Marian Caterin del Valle Y tú eres Ariana Isabel ¿Isabel con Y o con I? Con Tele, con... A mí me mandaron a escribirlo No, pero ya va Este... Ok ¿Te la pasó solamente porque dijiste que era Isabel? No, no, creo que es con... La estatura Ah, no ¿Es una caballa? No, 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 yo te piso Mariana mide... ¿Tú no sabes cuánto mide? ¿Ni yo sé cuánto mide? 1.72 ¿Ni yo sé cuánto mide? Mija, ¿cómo ando de esto? Mija, la última vez que me dijiste cuánto me dieron, me dieron 1.72 ¿Está bien? No... Está bien, pero... Ah, no, bueno, sí Sí, es verdad, pero esto hace tiempo Ajá, y ella... Y ella como 1.62 Y ella como 1.3 Mija, acá deben ver… ¿Qué bien? Sí, como 1.53 ¿Esto qué? ¿Más o menos, al menos? 1.53 ¿Qué recuerdo favorito de ustedes? ¿Qué es eso? Yo estoy pensando Yo creo que es la primera comunión ¿Por qué? Si no eras tan soltando Pero no sé, todos nos veíamos muy lindos No, mentira, la primera comunión de Beruca Ahí sí Ajá, claro Porque a la monica le metió a Fatia Y a María Elena No, no fue Y a Jizu Pero él fue Sí Ah, sí, fue que nos tomó la foto Ajá, este, ajá Y nuestro... Ay Dios Aunque no lo creas en el colegio Porque en el colegio hacemos muchas locuras ¿Cuál? Cuando nos estábamos cayendo a dominazo Ah, buenísimo Este No, claro que no Tú terminaste corretiendo a alguien A Caroline, pero ya me acuerdo Ajá, bueno, dale Algo que le guste a la otra ¿Y estos de uno? Ah, sus ojos Ah, bueno, pues sus piernas Muéstrate sus ojos No, sí, también ¿Qué quiere llegar a ser la otra? Ella todavía no sabe Pero tú estás Más o menos Ajá, más o menos Exacto Y tú, derecha Sí, una derecha Ok ¿Fraza que dice mucho la otra? Ah, no, sí Ah, no, sí Ah, no, sí Ah, como ahí ¿Eso dio? Ajá ¿Cuál? Eh... Ay, ¿cuál es la que siempre dice? Sí Ah ¿Cómo? Yo creo que te acuerdo a decir Sí, pues Esta y cuál otra Yo digo dos Siempre Creo que es Ah, no, ah, no No ¿Siempre le dice mucho conmigo? No ¿Cuál? Pinche Bueno Eh, película favorita de la otra Estás clara que esta ninguna de las dos Ya, yo antes de ti No ¿No es tu película favorita? No Ah, bueno Mi película favorita es siempre el mismo día que trabajaba en Hathaway Pues yo no sé qué película es esa Que siempre se felicitan los 15 de julio No Ok ¿Y tú tienes? No, tengo No tienes La última pregunta ¿Lugar ideal en el mundo que visitarían juntos? Yo creo que cualquier lugar sería bien ir las dos juntas sería súper loco Me gustaría ir a Acapulco Ay, me está boda Yo iría a Grecia Bueno, no eres Al tubo, estaríamos nosotros dos Bueno, pero algo así como la película esta de los pantalones que se intercambian las chamas Ajá Bueno Un verano en pantalones Un verano en pantalones Un verano en pantalones Bueno, y es que ahora Yo pienso que a cualquier lado que iríamos nosotros A botarla Y bueno Yo creo que es una pregunta Pero no sé qué preguntar Quiero ser un ámbarón Dale, pero Dale rápido antes que ¿Cuántas palabras se escriban una a la otra? Con diez palabras Con diez palabras Comienza María No, comienza tú No, pero encima comienza yo Bueno Sigue Dale tú Ay, Dios A que pierda lo que queda Dale, pues loca Loca, graciosa Buena amiga, malhumorada Este Bueno, te decido Este Se le hace fácil hacer amigos ¿Vas a salir de ser amigos? ¿Vas a salir de ser amigos? Este Ay, Dios ¿Qué? Sí Por alguna razón es la primera amiga mía que le cae bien a mis papás ¿En serio? Sí, pero así Bien, bien, bien ¿Qué te han propuesto de ir de vieja conmigo? Tú Es la primera ¿Me voy a ir al tigre con él? Este ¿Qué te pasa? Es buena amiga Ya lo dijiste Ah, ya lo dije Ya lo dije Bueno, es doblemente buena amiga No, se falta una Ay No te dije, era un bonita Este Se lo dije No te dije Ah, bueno Ahí es barita Está seco de delito Ajá, bueno Mariana Tiene unos lindos ojos Tiene una gran sonrisa Es lindona Pelea mucho A veces es muy mandona Con algunas personas Lo único lo eres Bien Corre Bueno, eh Creo que yo no he visto buena amiga No, no Ok, es buena amiga Eh Baila bien Entre comillas No, si voy a ir bien Es espontánea Muy distraída Demasiado Pero la quiero Pero te falta una Tiene gorda fea No te dijeron bonita Ah, bueno Dije bonita Nada Dos, tres Espero que les haya gustado este video Si les gustó Like Puedes suscribirte allá abajo Y además Deja tu comentario Y si te gustó Chao 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 No, si la que no corto Dejé Dejé Dos cosas que Conví 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 ¿Qué te hagas bien? Parecía que era todo saliendo de tu tránsito ¿Cuántas? ¿Qué pasa? Si, de todo el tránsito Se fue Daniel Entre estos Enví Enví